Espíritu de Dios, ven a este lugar, yo deseo que me toques. Estoy buscando un encuentro que es más que una emoción, y quiero encontrar en ti satisfacción. Y al abrir mi voluntad a tu santidad, la presencia que yo busco llegará. Santo Espíritu de Dios, que podamos entender tu divina voluntad. En este martes 11 de julio, queremos invocar esta presencia de amor, de misericordia, para entender también las decisiones que en este momento, en este día y en este tiempo necesitamos asumir. Espíritu Santo, danos la certeza también de confiar, como María Santísima lo dijo, hágase en mí según tu palabra. Con la inspiración del Monte Carmelo, de Nuestra Señora, del Carmen, queremos vivir este día martes invocando y orando, en esa libertad de amor y en esa libertad también de entrega. Aunque vengan pruebas de la vida, no queremos separarnos de ti. Aunque vengan batallas espirituales, con el poder de San Miguel Arcángel, venceremos también y saldremos victoriosos. Espíritu Santo, danos el discernimiento en la divina voluntad, para no equivocarnos en nuestras decisiones. Espíritu Santo, danos el discernimiento en el consuelo, para que las peras morales, la muerte de un ser querido, la aflicción de la enfermedad, no nos aparte del camino verdadero. Santo Espíritu de Dios, que la divina voluntad la cumplamos también en las acciones y decisiones, pequeñas o grandes, que siempre estemos unidos a la Santa Iglesia, que siempre demos testimonio de la esperanza y la fuerza del amor, nos permita vencer cualquier rencor. Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ilumínanos, santificanos y fortalécenos. Creo y confío, creo y espero, para ti Señor, nada hay imposible. Creo y confío, momentos de oración que nos ayudan también a entregar nuestra jornada delante de Dios. Cumplir la divina voluntad, siempre inspirados y fortalecidos en los dones del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu de Dios, ven a este lugar, yo deseo que me toques. Estoy buscando un encuentro que es más que una emoción, y quiero encontrar en ti satisfacción. Y al abrir mi voluntad a tu santidad, la presencia que yo busco llegará.